¿Qué tiene que cambiar para acabar con la violencia contra la mujer? La violencia física y sexual contra la mujer es solo el último capítulo de una historia que empieza mucho antes, una historia de pequeños capítulos marcados por comportamientos negativos que son actos de violencia que, a veces, parecen normales o aceptables. Y hoy en día, estos comportamientos también se ven reflejados en las redes sociales y los medios digitales, donde la violencia no deja de afectar y sigue siendo igual de dolorosa. En el Ministerio TIC, estamos comprometidos con el prevenir y evitar las violencias contra la mujer en el entorno digital. Por eso, lanzamos la campaña Cambias Tú, Cambia Todo. Porque con cada comportamiento violento que cambiemos, por más pequeño que parezca, cambiamos nuestra sociedad para hacerla cada vez más respetuosa e incluyente, desde el mundo online hasta el mundo offline. Cambiemos los comportamientos violentos y paremos la violencia antes de que empiece. Cambias Tú, Cambia Todo.